Música La verdad que con lo que vos te referís del lanzamiento de la Fiesta Nacional H Más Larga ya hemos trabajado durante todo el fin de semana anterior recorriendo Ushuaia, Tolwin y Río Grande conversando con nuestro artista fueino que queremos que estén en la fiesta y la confirmación de todos los artistas que van a venir de distintas partes del país artistas con recorrido importante a nivel nacional e internacional y con lo que tiene que ver con el lanzamiento de la temporada invernal a través de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia se ha hecho el lanzamiento en la ciudad de Córdoba el día de ayer donde más allá de presentar todo el producto nieve que es lo que se promociona en este tiempo hemos podido adicionar a esa presentación todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de la Fiesta Nacional H Más Larga en su edición 2018 con todo lo que vamos a estar trabajando en estos 10 días y estas 10 noches así que muy contentos la semana que viene se hará el mismo esquema en la ciudad autónoma de Buenos Aires así que esperemos la misma recepción y con el objetivo de que en este mes de junio donde va a haber distintos actos entre ellos de esta fiesta tan importante para nuestra ciudad y nuestra provincia podamos recibir la mayor cantidad de turistas posible nuestra provincia tiene la gran cantidad de turistas los profesioneros como la ciudad autónoma estarárez Gracias por ver el video.